No sé cómo vine a dar aquí. Ay, ¿por qué hay tanta luz a estas horas? ¡Ay! ¡Es la luna! ¡Ay! ¡Es luna llena! ¡Es la primera vez que veo tan cerca a la luna! ¡Gay! ¡Gay! ¡Es la primera vez que veo tan cerca a la luna! ¡Es la primera vez que veo tan cerca a la luna! ¡Ese niño tiene un poder sorprendente! ¡Está destruyendo la tierra antes de que vengan los Saiyajins! ¿Qué significa eso? ¡No seas torpe! Nosotros los Saiyajins demostramos todo nuestro poder destructivo cuando vemos la luna llena. ¡Eso es! ¡Es la luna llena! ¡Eso es! 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 ¡Eso es!